Se creó la Guardia Nacional, que cuenta con 135.471 elementos bien formados, disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad pública. La Guardia Nacional opera en todo el territorio en 594 instalaciones y la mayoría de los cuarteles y unidades habitacionales fueron construidos por los ingenieros militares. Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termina mi mandato. Como presidente. Y vamos a seguirlo buscando a los jóvenes. El Gabinete de Seguridad sanciona de lunes a viernes todos los días de 6 a 7 de la mañana. Con la participación de las secretarias y secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Consejería Jurídica, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Inteligencia. Con el propósito de atender de manera conjunta todos los días, con perseverancia, con urgencia, todos los asuntos orientados a conseguir la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad en el país. En el combate a la delincuencia organizada se usa más la inteligencia que la fuerza y se redujo el índice de letalidad. ¿Qué es eso del índice de letalidad? Para ilustrar este importante dato, cabe citar que en 2011, en el periodo de Felipe Calderón, hubo 1.076 enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos delictivos. En ellos perdieron la vida 1.412 personas, fueron heridos y detenidos 1.027, es decir, hubo 285 más muertos que heridos y detenidos. En contraste, el año pasado, los enfrentamientos se redujeron a 486, con un total de 271 muertos y de 442 heridos y detenidos. Es decir, hubo menos uso de la fuerza y más respeto a la vida. En mayo de 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina asumieron el control de 50 aduanas del país. Esto ha significado mayor eficacia en operaciones de combate al contrabando, al narcotráfico, y se ha registrado un incremento en la recaudación del 4% en términos reales. Tanto las aduanas fronterizas como las marinas se están modernizando, ya cuentan con mejores instalaciones, nuevos puentes, equipos y cámaras de control y vigilancia. A finales de este año se inaugurará la Agencia Nacional de Aduanas, un complejo administrativo y militar ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Con dragas construidas, dragas construidas en los astilleros de marina y otras adquiridas y rentadas, se llevó a cabo un amplio programa de desasolve de ríos, arroyos y puertos para mejorar el transporte marítimo y evitar inundaciones. Con el apoyo de gobiernos municipales y del gobierno estatal, la Secretaría de Marina se ha hecho cargo de mantener limpias las bellas playas del mar Caribe, limpias de sargazo en todo Quintana Roo. Yo agradezco a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por su apoyo y respaldo para garantizar la paz, la tranquilidad y el progreso del país. Estoy más que satisfecho por el desempeño leal, responsable y honesto de los secretarios de la Defensa y de Marina, el general Luis Cresencio Sandoval González y el almirante José Rafael Ojeda Durán. Ya termino. Se frenó la fiebre de entrega de concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras. No se otorgó ningún permiso para explotar minerales a cielo abierto. Tampoco se ha autorizado la siembra o la importación de maíz transgénico para consumo humano. Se prohibió la perforación de pozos de gas y petróleo crudo mediante fracking. Se emprendió una campaña para recuperar piezas arqueológicas y documentos históricos del país que fueron sustraídos ilegalmente y permanecían en el extranjero. En total hemos recuperado 14.047 bienes arqueológicos, históricos, etnográficos y documentales. Agradezco por ello a mi esposa Beatriz Gutiérrez. Por ayudarnos y también por participar en un grupo de escritores, escritoras, promotores culturales que llevaron a cabo por todo el país la Estrategia Nacional de Lectura y la Rehabilitación de Archivos Históricos incluida la modernización del Archivo General de la Nación. Nos llena de orgullo el haber encontrado y trasladado a nuestro país luego de 129 años los restos del revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez desde Bocas del Toro, Panamá, hasta su natal Matamoros donde vamos a ir a entregar esos restos y vamos a poner un monumento, una escultura. También cumplimos con el deseo del general Felipe Ángeles de que su esposa Clara Krause fuese enterrada junto a él. Así mismo están buscándose en la Trinitaria Chiapas los restos del general José María Dionisio Melo y Ortiz el único presidente indígena de Colombia quien luchó durante el movimiento de reforma aquí en México junto con el general Ángel Albino Corzo y bajo las órdenes el presidente Benito Juárez por lo cual fue asesinado en 1860 por una pandilla de conservadores que operaba en nuestro territorio. El general Melo había sido secretario de Simón Bolívar.